Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, baila mi guapo, baila Move your body baby Baila, baila mi guapo, baila You look so sexy Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, amor, amor Mañana me voy, lejos tan lejos de ti You got me feeling like this I know what it is I know that you feel the same Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Esta noche yo quiero bailar Bailar contigo, sí Esta noche yo quiero jugar Con tu cuerpo, ve junto a mí Esta noche yo quiero bailar Por la última vez, amor Por la última vez, amor Amor, amor Rompe Baila, baila mi guapo, baila Move your body baby Baila, baila mi guapo, baila You look so sexy You look so sexy Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti Amor, amor, amor No sé qué hacer, no puedo vivir sin ti You got me feeling like this Baila mi guapo, baila mi guapo, baila You look so sexy Baila, baila mi guapo, baila Move your body baby Baila, baila, baila mi guapo, baila Baila, baila, baila Baila, baila mi guapo, baila Move your body baby Baila, baila mi guapo, baila You look so sexy Baila, baila mi guapo, baila Move your body baby Baila, baila mi guapo, baila You look so sexy Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video. 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 You can... You can... You can... You can... You can... And... You can... 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 You some... You can... You can... You can... You can... Solo contigo quiero estar, que será, será Listen to my heartbeat, it's your name on it Escucha mi corazón, grita por tu amor, tu dulce amor Escucha mi corazón, grita por tu amor, tu dulce amor Dime amor, esta noche yo soñé contigo Dime que hiciste amor, desperte Dime que yo solo con tu sueño, quiero vivir amor No me digas mi cielo, que con tu alma yo me quedo No me digas mi cielo, que tu lo sientes como yo lo siento No me digas mi cielo, que con tu alma yo me quedo No me digas mi cielo, que tu lo sientes como yo lo siento No me digas, no me digas Dime que ahora la gente estoy escuchando Y mi corazón, baby, mira te estoy dando Así es que dale duro, baby, vámonos a cantar Y así con los comprimidos pequeños Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música When I'm not in the mood, I'd rather chill with you Tonight, the summer's here to stay But I'm not doing fine Cause the sun don't shine, my way The sun don't shine The sun don't shine The sun don't shine I could have it all But nothing ever matters When you're gone The sun don't shine The sun don't shine It's a Friday night It's about half past two I'd rather be with you Yet tonight Summer's here to stay But something just ain't right Cause the sun won't shine My way My way Your body says it all As if to tell me to let go My heart's about to blow So I don't wanna know I've got it all for now But I don't have it together Cause baby I'm no good And without you I'm no fan The sun don't shine The sun don't shine The sun don't shine I could have it all But nothing ever matters When you're gone The sun don't shine 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame el corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Porque te quiero bailar, escúchame el corazón Mi niña, ¿entiendes la onda? Mi amor, hoy no siento tu calor Me duele tanto tu rincón, mi amor ¿Qué pasa con tu amor? Yo te digo adiós porque es lo mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu amor? Ya no aguanto más todo ese dolor Voy de nuevo sin tu amor Amor, 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 amor Voy, no siento tu calor Me duele tanto tu rincón, mi amor Voy de nuevo sin tu amor Amor, 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 amor Voy, no siento tu calor Me duele tanto tu rincón, mi amor Me duele tanto tu rincón, mi amor Me duele tanto tu rincón, mi amor ¿Qué piensas tú cuando te digo que eres un ladrón? ¿Qué sientes cuando te entrego todo mi corazón? ¿Qué hice yo para romper pedazos de 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 corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Dimei de spate Si No puedo ser atarible cuando vi Pero puede Ascult De mi me duela Que lo siento Dimei de spate Si No puedo ser atarible cuando vi Prea ușor, prea ușor Nu mai spună că vrei să stai Eu nu știu că Spre inini Suspre porțe rai Nu mai pot să te minți așa Când poți pleca Și știi Și știi Nu pot să-ți văd alibrile când Dar poate Ascult De mine Dimei de spate Și știi Când poți Când poți Dimei de spate ¡Suscríbete! 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 Que soy con la otra Que se rompe en dos inima Y no sé cómo puedes irte E durero esa estrofa mea Y no entiendes, no sé de qué Y arraste y cald en suerte Que tú vrei doy, doy dragoste Y no entiendes, no sé de qué Y no entiendes, no sé de qué Yo da, si parca veis de nuevo Se pierde, si yo esperte Se da inima mea de pereza Parca mi e raro Que me gandesc Orige fac Ia te regnes Si no stiu Cum mai poti ierta Aspreta Puterea ta Si nu inteleg Nu stiu de ce Ia creces Si cald pe suflete Cand tu vrei doar Doar dragoste Eu iti dau In timp doar tu vrei Sunt pierdut, dar stiu ca simti Ca te iubesc As vrea sa spun, dar parca Nu mai indreznesc Sunt ca o sa pleci Cand nu ma faci o sa tremuri Si fugti pe casa In sufletul cu tremuri Sunt ca o sa pez Muy bien, muy bien De atentos se agarra en ochii tói Iubirea mea, ofreste pentru tói Mi erovo Doar tú y yo, y nadie entre nosotros Doar no te voy, ofreste pentru tói Iubirea mea, 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 ofreste pentru tói Mi erovo Doar tú y yo, y nadie entre nosotros Iubirea mea, ofreste pentru tói 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 Fóra rost, fie prima datá Cám poti cacá, cám poti cacá Rost de júps a zúps Cám poti cacá Iubirea mea, ofreste para Uitado 5 Cám poti cacá Cám poti cacá Cám poti cacá S connectiv Cám poti cacá Sám, dád ¡Suscríbete al canal! 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 You won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body, I will be so kind Calienta, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a las ojos, dame tu amor Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss your sexy body, I will be so kind Calienta, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a las ojos, dame tu amor Niña, dame tus besos, quiero tenerte en mis brazos Toda la noche, en mi cama, mi amor Mi amor Calienta, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a las ojos, dame tu amor Calienta, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a las ojos, dame tu amor I have a confession, don't take the word to now I have a confession, she gotta listen I have a confession, don't take the word to now Say I have a confession, she gotta listen She like Beyonce, but she the chica I like Nikki, her rock we got I like Fiona, she can make me take what I got I like the most of love, but people like that I like the chica I like the chica Cause I think the chica's a sin It's not you for a win Cause you know the chica win It's not about you, no You can't have me, bro I'm songna, ha'r the mark You know, for what you think just I'm just in Oliva, oliva, oliva Yete el oliva, oliva, oliva Yete el oliva, oliva, oliva ¡Suscríbete al canal! 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 I'm watching you down, la carincuela Can you feel love, puedes sentir mi amor La vida es vela, when you're around boy Como una vela, you burn in me Ven conmigo, entero en el flor Baila conmigo, get down all the long Let's do it, end the ritmo del amor Baila conmigo, ligno, let's get on and on Got me safe Hey, give it to me Hey, got me saved Hey, give it to me Hey, gotta be saved Let you go ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si no estoy de repente Ca un dog Es que sí y en todo Y quiero que te cuido Que uno está en un lugar No estoy de nuevo No estoy de nada No estoy de la orizont Y a mí me voy Chiar no me voy De aripi de vent Me arunc Y tu me opres Y me arunc Y me arunc Y me arunc Așa que o vechis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!